El Che se le conoce fundamentalmente como hombre de acción, como soldado, como jefe, como militar, como guerrillero, como individuo ejemplar, individuo que era el primero en todo, que nunca le pedía a los demás algo que no fuera capaz de hacer él el primero, como modelo de hombre virtuoso, honrado, puro, solidario, todo ese conjunto de virtudes por las cuales lo recordamos.